Hyperion vs Lobo, ¿Quién ganaría? En primer lugar tenemos a Hyperion, quien es conocido como el Superman de Marvel, quien llega a tener muchas similitudes con el arquetipo del hombre de acero, como su origen, su debilidad y sus poderes. Entre sus poderes incluyen fuerza sobrehumana clase 100 por encima de las 100 toneladas, supervelocidad, invulnerabilidad, vuelo y visión atómica. Mostró ser una fuerza casi indestructible y al igual que Superman en su debilidad, es un mineral conocido como la Argonita. Por el otro lado está Lobo, el último de la raza casarniana. Este presenta grandes habilidades como fuerza, resistencia y sentidos desarrollados. Factor de regeneración acelerado, inmortalidad y coeficiente intelectual nivel genio. Tiene un vasto conocimiento del universo y la capacidad para rastrear cualquier cosa o a cualquier parte del mismo. En un choque de Lobo vs Hyperion, el combate sería brutal. Lobo es un casarniano que tiene una fuerza y una resistencia excepcionalmente alta por encima de la de Superman, por lo que en mi opinión este terminaría llevándose la victoria. Además de su vasto conocimiento del universo, podría así encontrar la debilidad de Hyperion. Todo esto sin mencionar que Lobo no puede permanecer muerto, ya que tanto el cielo como el infierno lo expulsaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!